... Seis, y de la casilla 27 a la casilla 33. 33 aquí, gracias, Paloma. Casilla 33. Yo me imagino que alguna vez en tu vida has hecho algún ejercicio de trepar por paredes o... Sí, sí, me has olvidado por el circulo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues aquí hemos creado nosotros en la piscina una prueba dura, porque la complicación viene aquí. Te vamos a esposar las manos, te vamos a encadenar los pies, vamos a unirte los pies y las manos con una cuerda y luego miramos hacia la piscina y tenemos aquí cuatro paredes en la piscina. Tenemos una pared que tiene como una especie de, esa roja, una escalera, unos peldaños. Luego tenemos la verde que tiene solamente dos puntos donde agarrarte. Tenemos la amarilla con unos peldaños pero ya abiertos en las esquinas. Y la última, la azul, que vamos a ver ahora despacito. En la azul tenemos, ¿cómo podemos, no sé dónde está Tony, cómo podemos llamar a estas presas, estas presas que están aquí en la pared azul? Bueno, la prueba consiste en lo siguiente. Tú subirás por la pared roja, te tendrás al llegar arriba, te tendrás que tirar a la piscina e ir a por una sierra que está al lado de la pared verde. Ahí te intentarás cortar la cuerda que te une pies y manos. Treparás por la verde, te tiras al llegar arriba a la piscina y allí cogerás las llaves que te abrirán el candado de las manos. Una vez libres las manos, irás aquí a la amarilla, subirás, te tirarás, conseguirás las llaves que te abren lo de los pies y luego tendrás que intentar subir por la pared azul. Cuando llegues a la parte de arriba, a la pared azul, prueba superada. Así lo consigues todo esto en tres minutos. ¿De acuerdo? En tres minutos llevas 290.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas a que eres capaz de abrir esos dos candados y cerrarte la cuerda y llegar al final? Yo creo que 100.000, ¿no? 100.000, fantástico, 100.000 pesetas. Que es mucho dinero. Las gafas. Aquí viene, ayúdate con las manos si puedes algo. ¿Va bien ahí? Ajá. Perfecto. Una cosa, lo más importante, lo más importante de todo y lo he dejado para el final para que no se te olvide. Es lo más importante. Cuando te tires, te tienes que tirar con los pies por delante. Porque corres el peligro de, si no te das cuenta, que se quede la cadena enganchada y que al tirarte te puedas hacer daño. Siempre con los pies por delante, ¿de acuerdo? Ok. Vale. ¿Preparado? Tienes tres minutos. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Los pies por delante, ahí. Primero por la sierra. A intentar cortar la cuerda con la sierra. Dos minutos y veinte segundos. Dos minutos y veinte segundos. Tiene complicado. Igor. Ahora. Un minuto cincuenta y nueve. Ánimo, Igor. Primera fase completada. Con los pies por delante. Con los pies por delante. Eso es. Vamos. 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 ¡Vamos por la pared amarilla! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡43 segundos! ¡Vamos! 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 Con los pies por delante... y afronta la última fase... ¡Vamos! 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 Te quedaba la última pared. Ya no podía más, ¿no? No podía. Te quedaba. No podía apoyarme, ¿verdad? Ya no podía subir. No podía subir los pies. No, lo que no podía era abrirlo. Con la cabeza. De un día, claro. De un día, claro. Bueno, Igor, lo siento. Prueba no superada. Vamos a ver una de las... De los últimos momentos, Dani. Vamos a verlo en el video. Ahí estamos. A falta de 43 segundos. Esto es una de las pruebas físicas de las más duras que hemos tenido. Porque hay que tener en cuenta que el hecho de trepar y luego tirarse al agua. Y aguantar aire debajo del agua para abrir los candados se hace durísimo. Igor, prueba no superada. Pero todavía quedan muchas pruebas por delante. Llevas 190.000 pesetas. Y ahora, mientras tú te cambias, yo le doy paso a Patricia.